Miguel Ponce de León con más información. En este espionaje ilegal, María Valén, que estuvieron detallando Gustavo Silvestre y Juana Morín, también estuvo lo que se conoció como la Operación Natacha Haidt. Por ahora te vamos a mostrar una parte de esa Operación Haidt. Natacha murió el 23 de febrero de 2019. Su hermano Ulises está convencido de que la mataron, porque le encontraron cocaína en el estómago. Eso figura en el expediente. Si le encontraron cocaína en el estómago es porque le pusieron algún tipo de cocaína en la bebida. Además, denuncia a Rigoni, el dueño del lugar donde murió Natacha, de haber alterado la escena de la muerte. Además de todo esto, Ulises nos cuenta cómo utilizaron a Natacha Haidt para hacer espionaje ilegal. Detrás de todo esto estuvieron dos personajes vinculados a la SIDE. Ana Polero y Eduardo Miragaya, que era fiscal y ahora en estos momentos es abogado. Mirá. ¿Cambió la vida de Natacha después de que estuvo en la mesa de Mr. Legrán? Sí, porque después de ahí la denuncian, sale una denuncia, creo que fue de Pagni, para que se investigue sobre lo que dijo. Y nosotros sufrimos un allanamiento. Después del allanamiento, Natacha sufre una amenaza en Twitter, donde le dicen que si siga hablando del tema la van a matar. En la mesa de Mr. Legrán cerca de Natacha estaba Ana Polero. ¿Qué llegaste a enterarte de eso? No, yo sé que ellas eran amigas. Y como cualquier amistad, una amiga que te encontrase en algún lado, los encuentros no eran en mi casa. No sé qué es lo que hablaban. Yo en esas charlas no estaba presente. Porque Natacha me quería resguardar. Entonces no me llevaba a sus reuniones en privado con distinta gente que se encontraba. Porque yo sabía que se encontraba con gente de los servicios, pero no les vi la cara a nadie. Claro. Porque no me los presentó nunca. ¿Natacha no te presentaba a la gente de servicios de inteligencia con la que ellas trabajaban? No, se encontraban en distintos lados. Sí, sí. ¿Y ellas trabajaban con servicios de inteligencia, que son los que le dieron la información que se construyó en la mesa? Sí. Sí, sí. Ella fue víctima de los servicios de inteligencia. Para mí, porque tranquilamente, toda esa información que tiró, para mí es falsa. Para mí. Para mí es falsa. Porque yo no vi ninguna prueba que acredite de todo lo que dijo esa noche. Entonces, para mí es falsa. Entonces, pudo haber sido utilizada para esa operación, tranquilamente. Bien, lo que cuenta Ulises es que para él la información era falsa. Con lo cual te muestro que había toda una operación de espionaje ilegal. A partir de ahora, se va a comenzar a mirar con una lupa, ¿qué hicieron Ana Polero y Eduardo Miragaya? ¿Y qué participación tuvieron en todo lo que ocurrió en esa noche de Mirta Legrán? María Belén Robert. Sí, hubo muchas sospechas en las manos de Natacha siempre sostuvo esto Ulises. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos. ¿No, Roberto? Así es, ya volvemos.